¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este su canal que es Generar en Herramientas. No se les olvide que tenemos otros dos sucursales que es Generar en Herramientas Ciudad de México y Generar en Herramientas Puebla. Generar en Herramientas Cuernavaca te damos la bienvenida a este canal. El día de hoy vamos a tener una nueva herramienta. Si es que vamos con mi compañera Jessy que nos va a decir las especificaciones de esta herramienta. ¿Qué tal amigos de YouTube? Mi nombre es Jessica y hoy presentaremos una nueva herramienta de la marca SirvanLine. El código es DCSCA16V y bueno esta herramienta te maneja 120 volts, es de 60 hertz y es de 1.5 caballos de fuerza. También tiene lo que es la velocidad variable que sus revoluciones van de 400 a 1600 revoluciones por minuto. También tiene inclinación de mesa, la cual la mesa va de 15 a 45 grados. También la medida de la mesa es de 380 por 250 milímetros. Trae una cegueta la cual mide 5 pulgadas y la máquina pesa alrededor de 13 kilos. Es lo que contiene la máquina en su trabajo. Ahorita vamos a ver un poquito más de ella porque la vamos a trabajar. Y ustedes podrán ver qué utilidad tiene. Necesitamos guantes de protección y lentes de protección, una bata de protección. Ya, y tenemos los de velocidad pero vamos a darle así a bata. Para que no nos demanden tan rápido. Y vamos a prender el botón. Y vamos a prender el botón. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!